Amigos de El Impulso.com, en estos momentos nos encontramos en la zona de Pate Palo, en la intersección de la llegada de la zona norte a la avenida Libertador de Marquisimeto, donde estamos a la espera de la imagen de la Divina Pastora en su recorrido por la ciudad, en este recorrido inusual, donde vemos cantidad de feligreses que se están apostando, a la orilla de la avenida, a la espera de la imagen, y hacemos un paneo hacia atrás, donde vemos el distribuidor de Pata de Palo, donde está la gente, toda la gente con mucha devoción, esperando a la imagen de la Divina Pastora, cuando son exactamente las 1 y 10 minutos de la tarde, estamos a la espera, ya vemos a lo lejos, el movimiento, donde viene la caravana de la Divina Pastora. Reporto para ustedes, Gisela Carmona, El Impulso.com.